Mirá, iba por Colón y cuando llegué a 3 de Febrero, no salés. No me digas que chocaste. No, me encontré con un hipertigre todo nuevo. Entonces te salió barato. Y con premios. Un Dayatsu Cuore Cero Quilón, un viaje al Caribe y muchos premios más. En 3 de Febrero y Colón hay un hipertigre todo nuevo y con muchos premios y sorpresas.